hey hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de andrés joya visión yo soy andrés joya welcome again bueno en esta oportunidad les hablaré acerca del resumen de la cuarta jornada de la king's league la cual se jugó el pasado domingo estoy un poco atrasado subiendo el vídeo tuve cosillas que hacer pero los dejo aquí con el resumen para que se lo disfruten mi gente un héroe muy api pero muy agrefusa pero no es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer y no gol de carlos castro se adelanta el equipo y el tim en el de campo no ni mucho menos pero bueno le va a pegar johnny soriano y ahora del 11 de partido con el empate gigantes en el derbi de barcelona necesitaba creo esta no va a llegar finalmente porque llegó la tapada tremenda del saguero de x buyer team se la que da jonathan soriano ahora gol y ahora para confirmar la remontada en el 17 del partido gol marca de la casa casi te diría made in marcar mona desde su carrera otro más la tiene carlos castro que revienta la portería de gijantes gol del x buyerdín que pone a la cara que va dani ahora le agarra y es al sien esto que podría llegar a ser amarilla pero sigue avanzando dani que consigue comina la izquierda el remate de japón Gol, 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 gol de Joan Poe, tercera del X Buyer Team, sobre la bocina, Piedemar Gijantes, pero ahora mismo, X Buyer Team 3, Gijantes 2. Kunisports. Es que creo que llega tarde, él intenta llegar a la carga, pero le agarra por la espalda, es decir, se gira muy bien ahí Carlitos, para que sea básicamente lo que tendría que haber sido una carga, cabe siendo… No chuta a Javi Márquez. No pide Var Kunisports y tira de galones ahora Lopo, el capitán. No chuta a Javi Márquez. Lo siento por ti, pero… Se va a quedar con la gana Javi. Lopo contra Víctor, puede ser el primero del partido, se levanta Rivers también, que aplaude en el remate, Lopo, gol, 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 gol de Albert Lopo, que no falla el penalti, resolutivo, el capitán de Pío que asumió la presión. Lopo contra Víctor, cuidado porque la tiene Pío, la tiene Pío, le pega, finalmente en segunda instancia, y hombre, golazo, golazo de Paufer, golazo de Pío, es el picotazo de Paufer, para ampliar diferencias, Pío 2, Kunisports, 0. Le quedó ahí el rechace y ha hecho lo más difícil. Y es que no es solo que es muy importante para Pío mantener esta ventaja. La tocan atrás, gol, 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 de Kunisports, error de Jorge Ibañez, error del cancerbero de Pío, anota Kunisports al filo del descanso. Le ha hecho un extraño, casi te diría, le ha hecho un extraño ahí el bote, le ha botado el sacar. Guerrero quiere desbordar, combina atrás finalmente con Joan Inés para Coro, Coro solo, gol, 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 gol. Guerrero, Coro, Minas, el pase a dos, pero pide el barbio. Es buena, es buena, es gol, es gol, es gol, es gol. Loco está volviendo. El pase filtrado es una barbaridad. Qué bien se ha colado Coro, qué bien ha salido de su posición para buscar el abrirse. Qué bonito, qué bonito lo ha hecho Joan Inés. Qué bonito lo ha hecho Joan Inés buscando. La Coquita tiene el espate a uno, Coquita. ¡Fuera! Hidalgo que arranca, mira al portero, mira al balón. Levanta, Paradón, Paradón. Por la carrera. Bernat contra Víctor Bernat. ¡Gol! Está encarando, mira al portero. Conduce hacia la derecha, se equivoca. Se equivoca con Guerrero. Porque tener al portero tapando tan bien el espacio lo ha hecho muy bien Jorge. Es con manos en jarra, ya que va ropero en el mano a mano. ¡Ropero! ¡Fuera! Mejores jugadores del partido para Kunis por Torrenbó que encara al portero. Dispara desde antes y saca el pie, saca el pie Jorge Ibañez. Saca otra vez el pie Jorge Ibañez. Está haciendo una tanda. Se prepara Adri. Adri en el mano a mano contra Víctor. ¡Qué madre! ¡Para dónde Víctor! Ha intentado irse a la derecha. ¡Paraarse por delante! ¡Allá va Ferran Curumina se encarga por el portero rápido! ¡Y en Coro! ¡Cómo se nota que Coro es de los buenos de la justicia! ¡Cómo se nota que Coro ha ido! ¡Va a intentar la carrera! ¡Se ha adelantado! ¡Se ha adelantado! ¡Se ha adelantado Javi Márquez! Y creo que se ha acabado el partido. ¡Para, para! ¡Se ha adelantado Javi! ¡Se acaba el partido! ¡Se acaba! ¡Se acaba el partido! ¡Porque Javi ha salido antes! ¡Bien sale el barrio! Jacobo que está un poco solo. ¡Buscando el disparo! ¡Ahí llega Ross! ¡Gol del barrio! ¡Que pone en una situación a 1-K! ¡El líder va por detrás! ¡Después de una grandísima jugada del barrio! ¡El rechace de Ricardo! ¡Que queda a pies de Ross para marcar! ¡Aplacer el 1-0 para el barrio! ¡Cómo lo han celebrado! Balón al centro buscando a Alberto. ¡Qué bueno que devuelve para Román! ¡Román que intenta colarla! ¡Increíble! ¡Vaya jugada al equipo! ¡La tocaron todos! ¡La tocaron todos! ¡Y vaya pase de Román Alegre! ¡Para que Sergi Saulas la cuele por el primer palo! ¡Inteligentísimo! ¡Buscando a D! Pero Ricardo ya está preparado para salir. ¡Saca los puños! ¡Pero se equivoca! ¡Y Cris! ¡Otra vez por delante! ¡El barrio! ¡Gracias a esta! Que veíamos a Ricardo muy atento a la salida. Pero el puño que ha sacado no ha sido el mejor. Y estaba libre de marca Cristian Hubón. Con la puerta aquí detrás. A ver quién aparece. El balón buscando... Alberto Bueno que controla de espaldas. ¡El balón que bien la dejó! ¡Golazo de uno aquí! Y la celebración de Casillas. Y la celebración de Casillas mirando a cámara. Pero a mí me está grabando. Bueno, aquí vemos y ya estoy... ¡Qué bien lo ha hecho Alberto! Bueno... ¡Qué oh! ¡Deja! Con los bublins. Con los bublins. Con las papadeltas. Con las pipas. Y con la establecencia de Seymour. ¡Ojo a Jacobo que controla! ¡No sé si será fuera! Lo han visto muy claro. Desde la banquilla de 1K. Y Julio García Mera. ¡Apretó ese pulsador! El cuarto árbitro que te saque la gente de ahí. Está en la línea. Hazme caso. Es que te saque la gente de ahí. Es gol. Creo que es gol. A ver, ponme las paredes de aquí. Está en la línea. Es perfecto. Es gol legal. Ya están celebrando en el barrio. Esta es la misma, ¿no? Ya están celebrando en el barrio. Es gol legal. Que la deja para Obon. Que el Carlos le queda más que pedir. El arma secreta. Yo te iba a decir que este equipo del barrio se basa sobre todo en cuatro jugadores ahora mismo. En Dico, pareja. En Ross, en Jacobo. A sacar el balón. Está en todo sitio este señor. ¡Ojo! A la contra. ¡Murió! El Casillas que se lo mira. Salta al campo, Adri. Es increíble. La contra es increíble. El público que vota. Que no era penalti. Un 45 que dice que sí. Cuidado con el pase. Que es muy bueno el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Totti que abre la lata prácticamente. Cuando no tenía ángulo. La mata al fondo de las mallas porcinos. ¡Gol! ¡Ale a Chica Joan Canet! ¡Hugo Fraile! ¡El regate Hugo Fraile! ¡Gol! 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 De Hugo Fraile para duplicar la ventaja. Partidos dos. Rayo de Barcelona 0. Pues y ahora también vemos... ¡Cincero contra Canet! ¡Cincero contra Canet! ¡Ve su mano a mano! ¡Cincero contra Canet! ¡Gol! 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 ¡Ficero le tira el desmarco a Hugo Fraile! ¡Hugo Fraile solo! ¡Aparece ahora Dani Pérez! ¡Sigo Hugo Fraile! ¡Lo levanta para Ficero! ¡Ficero en el mano a mano! ¡Gol! 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 De Marc Pelaz para poner el primero del rayo de Barcelona. Recorta diferencias el conjunto presidido por Sporz. Pues no es para decir que entrar por la banda derecha es más fácil, pero es que en la izquierda… ¿Vale? Quiero ver la derecha de Mario Reyes. Para Tíez, ¿no? Para Tíez se decían que sí. Es un penalti como una catedral. Llega con la rodilla Mario Reyes y es penalti. Lo tenía claro Juvenal, que ha ido corriendo a reventar el pulsador. El bar le da la razón al entrenador de Porcinos. Todo le sale mal al… Penalti para Porcinos. Todo le sale mal hoy al… de Barcelona. La misma que vimos la semana pasada con el barrio. Lo está viviendo hoy Spursito desde su cabina. Iba a tirar Cichero por el hack-trick, pero creo que se lo ha pedido Hugo Fraile. O se lo ha cedido, no sé qué ha pasado ahí, pero lo va a tirar finalmente Hugo Fraile. Hugo Fraile, pocos pasos, le pega… ¡Gooooool! La manita de Porcinos. Rayo de Barcelona, uno, Porcinos cinco. Y hemos visto… ¡Qué buen pase, qué buen pase! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y esto va a ser gol! ¡Y esto va a ser gol! ¡Y esto va a ser gol! Incluso que acaba de salir… ¡Pío, mi hijo! Para abarcar… Un absoluto, como ha roto la defensa Piedemars… 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 Los Saiyans… Pero creo que ha sido un… Piedemars… 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 Go, Go, Go… ¡Gol! ¡Es que tiene que hacerlo todo! ¡Es que! Piedemars… ¡Que tiene que éstar en todos sitios! ¡Es que es! Creo que esto es el gol del empate, porque Greff… ¡Siempre! Arranca en el mano a mano Gilles contra Marbriones Le pega a Gilles ¡Gol! David Alba Que arranca y mira el portero solo Sin mirar al balón Va a disparar ¡Pie! 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 ¡Pie de Doni Pérez! Contra Briones Allá que va Fran La pisa Fran sigue Fran Recorte de Fran Buena ¡Va desnudo Fran Hernández! Arranca con la izquierda Se mira el portero Tranquilísimo ¡Aguanta! ¡Qué bien! Perfecto Rouget Carbó para mantener Ahí ya que va Bernat a la carga Puede ser el tercero balón En largo Bernat Le recorta a Secai Briones ¡Gol! ¡Gol! Y arranca Temo Temo quien encara el portero Va a buscarla Y se le va arriba Se le fue arriba Se le fue arriba Se le fue arriba Tres Busca la segunda victoria Aniquiladores La tiene Galvair en el mano a mano ¡No! ¡Mark Briones! Sin presión Y tranquilo Aguanta Feliu Se encara el portero La toca pero va adentro La toca pero va adentro ¡Qué poco ha faltado! Y también buscarla Pena máxima Allá que va Rouget Volete ¡Largo! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo se le ha jugado? Madre mía Este gol sale a tiempo Campu se vacía A la derecha Remata Rubén de la red Que la controla con la boca del estómago Desborde ahora de Rubén de la red Que pone dentro el segundo palo La toca por Lechuga El rebote ¡Gol! Abre la lata el capitán De Ultimate Móstoles Los 3 con 0 Ultimate Móstoles 1 Abre la lata Juanma Pero quién es Juanma Pero quién es Pues este que acaba de marcar Un tremendo golazo Porque si el rechazo De Pol Sigue Fran Álvarez Pol Edgar Álvaro La tiene Recorte de Gar Álvaro La tiene Pol Lechuga Le pega Le pega Pol ¡Gol! 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 De Pol Lechuga Se cae el Kupra ¡Gol! 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 Los troncos 1 Ultimate Móstoles 1 Vaya chichataren Vaya golazo Vaya bombazo Cuando parecía que dio a la... Mano Y penalti Ya he sacado roja Ya he sacado roja La toca Edgar Álvaro también Perfecto Vamos a ver Mara de adeo Juanma para el tanto de penalti Ya estoy viral ¿no? Joder El árbitro nos dice que si ya está viral No bueno a mí me están grabando No a mí me están grabando A mí me están grabando El árbitro nos dice Ya soy viral Sí hombre Ahí está medio partido ¿Y qué más? Ahí está medio partido ¿Y qué más? No a mí me... No 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 Esto no es verdad Esto no es verdad Máxima Juanma González Contra Pol Lechuga Sigue Sigue Se prepara a la carga Juanma sería el doblete Juanma le pega Gol De Juanma González Que no falló La pena máxima Última Contar con Álvaro Arche Que se va de tres Mara de adeo ¡Hala lo suyo! Y justo cuando los troncos recuperaban a Edgar Álvaro El mazazo es más fuerte que nunca Porque Álvaro Arche ha hecho lo suyo Golazo del centrocampista de Última en Móstoles 3 a 1 En el Cupra Arena Se ha ido de tres y encima consigue definir Ya ha entrado Ian Ya están con siete Última en Móstoles Pues ojo al balón que queda largo Va a llegar ahí por Lechuga Que no llega Y el cuarto Han intentado presionar muy alto los troncos Pero es Que van a perder el segundo partido De esta Kings League Infojobs Falta mucho todavía Pero ahora mismo Última en Móstoles está jugando Muy bien a buscar la espalda del rival Posiblemente el único error No dejo Lechuga Y An estaba haciendo lo mismo Hace diez minutos Vale Ni una duda Ni una duda Ha estado un minuto y hasta dos y pico Dos y pico No se puede contratar Este es un puto referente Chavi Molas hablando también con Ángel Le pide a lo mismo Ojo porque es gol Es gol Es gol Es gol Es gol La red ha tirado De pillería Y ha marcado el gol Sin apenas haber pedido Ay Dios La distancia No ha pedido barrera Con lo cual Esto lo hemos visto muchas veces en fútbol 5-1 Y no hay nada que decir Es que no me pide pasos También Pero bueno de la red dice Que no pide pasos No, no, claro Como vieron pues Estuvo más reñida En esta oportunidad Esta jornada Ya los equipos Se ven un poquito más serios Les voy a dar La tabla de clasificación Tabla de goleadores Y máximos asistidores Entonces vamos allá Tabla de clasificación Primero están los Saiyans Con tres partidos ganados Uno perdido Ultimate Móstoles Con tres ganados Uno perdido Y porcinos FC Con tres ganados Uno perdido Le sigue 1K Igual Tres ganados Uno perdido Y Kunio Sport Tres ganados Uno perdido Del sexto Hacia el noveno Van dos partidos ganados Dos empatados Que está el barrio Los troncos Exbuyer Team Y aniquiladores Rayo Barcelona Con uno ganado Tres partidos Y Gijantes Y Pio FC Que aún no conocen La victoria En este torneo Seguimos con la tabla De goleadores Está Juanma Con seis goles Velas Con cinco goles Bueno Con cinco goles Y Hubón Con cinco goles Y en la tabla De asistidores Está bueno Con tres goles De uno K Pau ZZ Del barrio Con tres goles Y Hugo Fraile De porcinos FC Con tres goles Este fin de semana Va a haber Un paror Un paror Un parón Por el Slam No va a haber Como tal jornada Hasta dentro de dos semanas Habrá jornada Será la quinta jornada Y los espero por allá Y los espero por acá Para el siguiente resumen Nos vemos Muchísimas gracias por todo Bye 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 Gracias por ver el video